¿Es verdad que tronarse los nudillos puede conllevar a la artritis? Si se tronaba los nudillos cuando era niño, tal vez se le advirtió que eso podía causar que se desarrollara artritis posteriormente en la vida. ¿Esto es verdad? Eso es un mito. Realmente el tronarse los dedos no ha sido demostrado que cause artritis. Lo que causa o los factores con los que se asocia la artritis son principalmente genéticos y factores adicionales como el fumar. El cigarrillo en personas que tienen ciertos genes sí les ocasiona artritis, artritis de tipo reumatoide específicamente. La gingivitis, infecciones recurrentes de la encía en personas que tienen factores genéticos va a ocasionar también artritis reumatoide. Quizás el tronarse los dedos, el sacarse las yucas como se habla popularmente lo que puede desencadenar son lesiones en las manos. Las recomendaciones que podemos dar para mantener una adecuada salud en las articulaciones es primero no excederse en peso. El excederse en peso va a generar daño, desgaste a nivel de la columna, de las rodillas, de cadera. Segundo, si tienen un oficio o una actividad deben vigilar muy bien el sitio de trabajo. Una mala postura puede desencadenar a largo plazo una patología de tipo laboral. Y un adecuado ejercicio indudablemente, estilos de vida saludables. El cuidar la dieta, el hacer ejercicio y el dormir a tiempo. El tipo de ejercicio principalmente, ejercicio cardiovascular, no ponerse a levantar pesas en exceso. No queremos ser todos fisiculturistas, pero es mejor hacer ejercicio de tipo cardiovascular. Lo que significa trotar, natación, caminata, básicamente eso.